Orú, amor Desde hoy vivo apasionada Tengo amor Y en mi vida dejó para siempre Amargo dolir Que aún no es para mí Nuestra vida es mejor y que se acabe No es para mí Sobre de mí Sobre de mí Cuando sufre mi pecho que late Tan solo por ti No es para mí Por un amor Me he llorado gotitas de sangre del corazón Me has llenado con el alma herida Sin compasión Me he llorado gotitas de sangre del corazón No es para mí Por un amor 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 Cuando sufre mi pecho que late Tan solo por mí Me he llorado con el alma herida Gracias por ver el áudio Amargo Amargo Más Amargo y Amargo мои Más amir Si Le